Igual que el 80 dice, Vicente Fernández Aunque marcas el viento sin mi cariño Aunque no quieras este amor en que yo, yo crezco Aunque no quieras pronunciar mi olvido del hombre De cualquier modo, yo te seguiré teniendo El maestro Juan Gabriel dice Yo sé que nunca tú quieras pasarte Si a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, tú eres mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme La señora Pajita del barrio La señora Pajita del barrio Que nada puedo hacer de comprenderte Si no me quieres tuya, te la cumplí Esta señora Pajita del barrio Que no lo siguen yo para ti Mira, ¿qué puedo hacer? Si yo te quiero enamorarme La señora Pajita del barrio Mira, decidí que no me gusta No me quiere, tipo Que no lo siguen yo para ti Yo te llamo en el sek, calo y para ti Tal vez mañana lo despierta bueno Pero por el momento de tu diálogo estar chupando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mayor, que no eres conmigo Y se va Alejandro Hoy necesito que me desplacen Tu punta y tu ajá La diferencia entre tú y yo Tal vez sería razón Ayuda mi mundo y yo en tu lugar Sin ti de maría Muchísimas gracias, nos dejamos familia en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!